Hola gente, bienvenidos a un nuevo video a este canal, con ustedes soy Mewalker. La verdad, desde el momento estoy trayendo un nuevo formato que quiero ir implementando, y la idea es que sea un poco más guionizado. No quiere decir que lo anterior no lo sea, pero siempre suelo agregar algo más de mi cosecha en el momento o cosas nuevas que van surgiendo mientras voy grabando. La idea es que esto sea un poquito más pausteado y espero les guste, además de que en estos formatos, como pueden ver, no saldrá mi rostro, solo imágenes que siento importante a mostrar. Como el título indica, hablaremos del capítulo, en este caso, 290, de Boku no Hero Academia, el cual, déjenme decir, que resolvió muchas dudas que muchos teníamos, y a la vez nos dejó claro una cosa, la muerte inminente de los héroes no es como lo pensamos, pero yo de esto, la verdad, más allá de hablarlo al final, yo creo que hacer un video específico de esto en concreto. Una vez pasando esto, chiquillos, explicando bien el motivo, empecemos. El capítulo comienza mostrándolos cómo los médicos corren para poder apagar la tele del cuarto de Rey, todo lo aquí, dándonos un primer plano justo cuando la señal es interrumpida y aparece en imagen débil. Dejándonos con la intriga de la transmisión, somos llevados nuevamente a la pelea de Chigaraki contra los héroes. Como ya se ven, a Chigaraki no le resultó nada fácil, la verdad, esta pelea, en comparación a lo que él creía que iba a poder lograr con todo lo que le sucedió y con poderes nuevos que tenía. Pero obviamente, esto es más que nada porque no peleó solo contra un héroe, sino que fue un conjunto de héroes, lo cual, aún a pesar de todo, no lo han logrado derrotar en su totalidad. En contraparte, tenemos nosotros a Todoroki Chouto. En este caso lo voy a estar llevando a Todoroki Chiquillo durante todo el video o quizá todos los videos posteriores, para que no haya confusiones, en este caso porque a mí me suena y me agrada más decirle Todoroki, ya para que no haya enredos. Junto en este caso con lo que sería Nijina, los cuales son los dos únicos héroes que se encuentran en condiciones para pelear. También está Ida, pero la verdad Ida en este caso se encuentra protegiendo, o en este caso llevándose a lo que vendría siendo Deku y también a lo que vendría siendo Kachan por el mal estado en que se encuentran. También podemos ver cómo Gigantomai que se va arrasando con todos sus pasos a poder llegar donde está su maestro, a lo que Todoroki pensó con mente fría, y creo que fue lo que más me agradó, que en verdad se pusiera a pensar qué era lo que más convenía en este caso. Sin necesidad de tener que comunicarse con Nijina, los dos en este caso empiezan a optar por la opción más segura, es decir, atacar con todo al que se encuentra en peor estado. En este caso vendría siendo Chigaraki. Esto lo lleva a un intercambio de golpes contra Chigaraki, Todoroki y Nijina, lo cual termina en una explosión conjunta de los tres ataques al mismo tiempo, pero a su vez siendo atacados por Gigantomai, el cual sostiene a Chigaraki al parecer inconsciente en su mano. La verdad por la imagen que lo logran mostrar está en muy mal estado y era entendible después de todo esto que ha combatido, y también dándole señal de que él no se encuentra en un estado para poder seguir peleando contra los héroes, obviamente iba a sucumbir tarde o temprano, y yo creo que ya en este momento que se vio este comienzo resguardado por sus amigos, aliados, colegas, como les quieran llamar, obviamente él ya simplemente sucumbió a esto. O es lo que nos mostraron, quién sabe que sea en el capítulo que viene, vuelve como si nada. Cuando Enderbor se prepara para la batalla que viene, mentalizado qué es lo que debe hacer, más allá del estado en que se encuentra, que no es un buen estado, pero él se recarga en su mente, que él es el héroe número uno del país, el cual tiene que salir adelante a pesar de todo. Pero esto es interrumpido por David, el cual sin dejar que vuelva a estallar nuevamente en los combates, nos suelta su secreto, que él no es nadie más que el hijo mayor de Enderbor, es decir, Todoroki Yota. En este caso vamos a seguir llamándolo David también por la misma razón para no confundir a la gente. Siendo sincero, esto es un secreto a voces, y más una vez reforzada cierta información en el arco anterior, que nos dejaron bien claro que esto se podría desarrollar de tal forma, pero esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. En este preciso momento somos nuevamente trasladados al hospital para poder mostrarnos lo que en este caso estaba siendo transmitido por la TV. Este nos muestra un video de David en este caso, quien nos revela mucha información, que siendo sincero para todo como está diciendo anteriormente, esta información para nosotros como lectores no es nada nuevo. Nosotros ya sabíamos el más padre que era Enderbor, todo lo que pasó a su familia, todo lo que hizo sufrir a su familia, y todo lo que llevó, y a toda la gente que lastimó. Pero obviamente esto es importante para quienes, para los personajes de Boku no Hero, porque no toda la gente sabía esta información, y esto puede llegar en dos formas. O que mucha gente se cambie de bando porque se dan cuenta que los héroes no son lo que en verdad representan, o que en este caso el pueblo deje de tener confianza del héroe número uno del país. Esto en verdad ha sido todo lo que ha sucedido más allá de todo lo que pasó revelando la información, insisto chiquillos, información no muy relevante para la mayoría, porque insisto que fue todo muy desarrollado anteriormente, y la parte de Debbie siendo sinceros son como 10 páginas de pura información. No digo que está mal, me encantó el capítulo, nada que decir, pero como digo, es lo único que puedo resaltar, tampoco voy a hablar de todo. Ahora vamos a ver una pequeña conclusión, la verdad que estoy pensando, y la vamos a poner a continuación en este caso para ver qué les parece. Ahora me gustaría hablar un poquito de todo esto. Siendo un capítulo lleno de información, sigo insistiendo que para la mayoría esta información no es nada nueva. Y el secreto o pasado de Debbie, y quién es, es algo que ya se venía especulando de su primera aberición. En el arco anterior agarró más fuerza. Claramente nosotros cuando vimos el diseño de Debbie y su poder, todos ya lo estaban diciendo que era el hijo perdido de Enderborn. Quizás algunos en broma, algunos en este caso con la fe de que en verdad lo fuera, pero con el tiempo este personaje fue agarrando más y más fuerza, y obviamente como estaba mencionando en el arco anterior como que se reforzó más esta teoría. Yo creo que lo que más me gustó de este capítulo fue una frase, el cual dijo Debbie en este capítulo, el cual vendría siendo lo siguiente. El pasado no puede ser apagado. Me encantó esa frase y siento que está muy bien llevada, sobre todo para hacer lo que en este caso está conjunto con Enderborn, que son personajes que su poder básicamente es fuego. Dejándonos bien claro que a pesar de todo lo que Enderborn haya cambiado, que en este caso ahora él ya respeta a su familia, la trate de cuidar, trate de cambiar, darse cuenta de sus errores, no es tan así. Incluso siendo Enderborn, el mismo que ya da a entender esto en las cosas anteriores, donde el mismo dice que él quiere cambiar o trata de hacerlo, pero aún así su pasado lo sigue persiguiendo y esto nos deja bien claro. Independiente si tú vas a ser una buena o mejor persona en estos casos, el pasado siempre te va a perseguir, sobre todo te va a seguir atommentando por lo que hayas hecho. Básicamente aquí nos deja bien claros ciertas cosas y hay que decir bien claro, Enderborn no fue un buen padre. Todo el arco de Enderborn al principio donde lo mostraron, todo el conjunto de información que nosotros tenemos de este personaje, no es muy querido por lo mismo, porque es un personaje que no ha sido un personaje bueno, entre comillas, para todo lo que él podría haber hecho. Era un personaje que estaba enfocado en ser el número uno, sin importar lo que pasara, y a su vez traer un progenitor el cual también pudiera superar lo que se hace a él o ser el héroe más fuerte de todos. Y esto obviamente causó que esta familia se destruyera. Como digo, el capítulo me gustó mucho, me gustó mucho la aparición de David, me gustó mucho en realidad los diseños que mostraron, pero obviamente, insisto, toda esta información es algo que para la mayoría que ya leíamos era algo que se venía viendo. Y yo creo que hay algo que más puedo recalcar de todo esto, y eso es lo que quiero hablar en el video que quiero hacer en este caso, que es un video exclusivo, hablando de la muerte de los héroes, que es una muerte inminente, pero va por otro lado, siento yo. Pero obviamente en ese video que quiero hacer, y que tengo planeado en este caso estipularlo, vamos a tratar estas cositas, chiquillos. Esto sería el video de esta semana, chiquillos, hablando de Boku no Hero capítulo 290, espero les haya gustado, si es así comenten, denle me gusta para ver si quizás les está gustando este formato o no. Si es que les llega a gustar o tiene buen recibimiento, puede ser que lo siga haciendo con todos los capítulos, cuando vaya saliendo semana a semana con Boku no Hero Academia, también puede quizás traer lo que vendría siendo Black Clover, o algún otro manga que vaya saliendo semana a semana. Obviamente trayendo unas conclusiones finales de lo que me pareció. No voy a dar teoría, porque básicamente siento que, para ser sincero, no quiero hacer teoría, porque siento que lo que viene básicamente es dar un intercambio de palabras continuo entre Debbie con Enderborn, para ver qué pasa, y en un momento o otro va a estallar nuevamente la rabia de uno u otro y va a empezar la pelea. Así que por eso no quiero mucho concluir. También yo creo que lo más sensato sería que aquí ya sea el final de toda esta guerra, toda esta batalla, todo lo que está pasando en este arco, se separen y tengamos un pequeño time skip mostrándonos qué nos depara este futuro. Pero si no me quedé chiquillos, ahora sí me retiro. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.